Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el síndrome del latigazo. Aquí tenemos a la joven Caitlyn, al joven José y mi persona Kimberly Valdés. A continuación Caitlyn le va a comentar qué es esta lesión. Ok, hola, el síndrome del latigazo también lo conocemos como el esguince cervical. Esta es una lesión que se da por una aceleración y esa aceleración es un accidente automovilístico, ya sea por lado posterior o lateral y la energía se va hacia el cuello. ¿Qué ocurre en el accidente para que este esguince se dé? Bueno, como primero, el auto recibe un impacto por detrás, donde la aceleración se da hacia adelante y milisegundos después el tronco y los hombros sufren un impacto. Entonces, como segundo, lo que pasa es que el cuello sufre una hiperextensión. Esto quiere decir que cuando se da el impacto, el cuello se va para atrás más de lo que debería. Y como tercero, se da una hiperflexión, o sea que se va hacia adelante más de lo que debería y es donde sufren los ligamentos, los nervios, la musculatura y todo lo demás. El síndrome del latigazo cervical se produce a raíz de, como dijo la compañera, de movimientos repentinos de la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Esto suele ocurrir en lo que son los accidentes de tráfico. ¿Cuáles son los síntomas? Entre los síntomas están el mareo, la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor y la rigidez, que son los más comunes. Y estos suelen ocurrir de manera inmediata o pueden salir después del accidente, ciertos días, algunos días después del accidente. A continuación vamos a enseñarles unos ejercicios, unas recomendaciones, el cual usted lo pueda hacer en su casa si tiene este tipo de dolor en el cuello o síndrome del latigazo. Las primeras 72 horas se coloca frío, hielo o compresas frías en el área donde molesta. Después de las 72 horas, entonces se coloca compresas calientes o puede calentar agua. Coloca una toalla, la inmersa en el agua y luego se lo coloca en el área de dolor. Para los ejercicios necesitamos estar boca arriba en una cama. Nos acostamos boca arriba. Un almohadón puede ser pequeño o un poquito delgado. Y vamos a hacer lo que es una rotación. Mantenemos 10 segundos. Hacemos la rotación hacia el otro lado. Mantenemos 10 segundos. Luego, al medio, hacemos una flexión que el mentón llegue a la parte del pecho. Hacemos esto 10 repeticiones. Ahora vamos a llevar la cabeza hacia atrás. Igual, 10 repeticiones. Descansamos 10 segundos con la cabeza en posición neutra. Y luego, no sentamos. Cuando estamos sentados, vamos a hacer el estiramiento lateral. Mantenemos 10 segundos. Ahora hacia el otro lado. Mantenemos 10 segundos. Hacemos una flexión. Miramos hacia abajo. 10 segundos. Ahora una extensión. Y finalizamos con rotación. 10 segundos. Mantenidos en cada movimiento. Estos serían los ejercicios indicados si te molesta el área del cuello o has sufrido un síndrome de látiga. 2-3. Gracias.